Música 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 Sabes que escuché la conversación y donde trabajo yo están tomando gente ¿Es lejos? No, no falta mucho ¡Quila! ¡Cierra la puerta, Julia! ¡Hola! No entiendo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hice? Música Música ¿Hay más gente como vos en este planeta? Sí Muchos Muchos Un chico de cuatro años me contó un cuento que yo había leído hace tres días en detalle Bueno, no sé si soy ese chico, eso es todo Eras ese chico ¿Cuál es la idea de la película? Ah, ascendiste rápido, ¿eh? Cameraman a director